El día de ayer la comisaría 85 Pirapé, kilómetro 40, nos comunicó a prevención de personas. Por supuesto, hecha de violencia familiar realizado en horas de la madrugada en la zona de Pirapé, kilómetro 41, ruta sexta, donde resultó víctima la señora Karina Rosana Leizamón, paraguaya mayor de edad. Por parte de su concubino, señor Carlos Cristian Romero Paraguayo, soldado de 37 años de edad. El intento de feminicidio se reportó en horas de la madrugada en una vivienda en el distrito de Tomás Romero Pereira. La víctima, una mujer de 27 años que terminó hospitalizada debido a los terribles golpes que recibió por parte de su concubino, quien, según la denuncia, habría atacado por celos. Así mismo, primeramente se tuvo conocimiento del hecho a raíz de una llamada telefónica por parte del oficial inspector César Martín Laraña, comunicando que en el hospital de María Auxiliadora se encuentra una persona de género masculino. De inmediato, por una policía de esa comisaría, acudieron al lugar donde dialogaron con la víctima, quien manifestó que la misma se encontraba en compañía de su concubino, el señor Carlos Cristian, quien, este último estaba ingiriendo bebida alcohólica y en un momento dado empezaron a discutir y donde le propinaron, perdón, le propinó varios golpes en el cuerpo y posterior la víctima fue auxiliada por sus familiares hasta el hospital de María Auxiliadora y posterior ya personal policial, nuevamente se constituyeron hasta el domicilio del supuesto autor donde fueron recibidos por el mismo, donde así también se le procedió a la prevención y el traslado hasta la comisaría de la comisaría 16 de María Auxiliadora donde está a disposición del agente fiscal Walter Ludo. La mujer presentaba golpes en la altura del rostro como también en distintas partes del cuerpo, no solamente golpes de puño sino con algún objeto contundente, según los investigadores, que detuvieron al supuesto autor de 37 años que ahora se encuentra ya siendo procesado por intento de feminicidio por parte de la fiscalía.